¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Hace un par de días comenzaron a sonar los rumores de que Miley y Cody terminaron, resultado de una supuesta infidelidad por parte del cantante australiano. Tras esto, Simpson decidió lanzar un comunicado en Twitter. Por eso y te presentamos Miley Cyrus. ¿Realmente le fueron infiel? El romance de Miley Cyrus y Cody Simpson se volvió el centro de polémica, luego de que el intérprete australiano fuera visto al lado de una modelo Playboy por las calles de Nueva York el fin de semana. El cantante fue visto y fotografiado mientras daba un paseo por la Gran Manzana con su amiga Jordi Murray. Las fotografías llegaban en medio de la notable ausencia de actividad en redes sociales por parte de Miley y Cody. Y luego de que la pareja no haya sido vista en público, a lo que originó la teoría de que quizás los cantantes podrían haber terminado. Pero la primera en pronunciarse al respecto fue Ali Simpson, hermana del cantante. Pues en declaraciones para Daily Mail, Ali explicó que su hermano y Jordi Murray mantienen una gran amistad desde hace tiempo. Ella es su mejor amiga, la novia de Ryan McCarty. Desde hace algunos años, ella lo está visitando por un par de días. Además, reportan que expuso a Ali. Ante esto, fue el mismo Cody quien decidió mandar un mensaje a través de Twitter. Los medios de cotilleo son la plaga del periodismo. Si más personas se preocuparan por la literatura y no por el veneno de la mente, que es la mayoría de las columnas de noticias, tal vez estaríamos en un lugar mejor como sociedad, expresó el cantante australiano. Después de esto, Simpson se unió a Miley y su familia para celebrar la Navidad, cuando apareció en una foto grupal compartida por la cantante de Breaking Ball en su historia de Instagram. Merry Christmas, escribió Miley, encima de la foto en blanco y negro, que muestra a Simpson y a la familia de Cyrus sonriendo alrededor de su árbol de Navidad, marcando la primera Navidad de la pareja juntos. Así que definitivamente Miley Cyrus y Cody Simpson siguen estando juntos. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.